Padre Eterno Creador, Señor nuestro, buen Dios, Eres el soberano sobre el universo, dominas los cielos y la tierra. Calma las tempestades y tornados, solamente con tu santa palabra. Ten misericordia de nosotros y escucha nuestra oración. Aleja la furia de la naturaleza contra nuestras ciudades y puertos. Te rogamos muy especialmente por todos los habitantes del estado de la Florida y por todas las personas que viven en las costas alrededor del Golfo de México y sus alrededores. Que este huracán Milton sea debilitado, pierda su fuerza, que sus vientos sean calmados y sálvanos a nosotros, nuestras vidas y nuestros bienes. Te damos gracias, Padre Celestial, y lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia, sana nuestra tierra. Calma las tempestades y lluvias, bendice y santifica las aguas que nos rodean, las aguas marítimas, las aguas de los ríos, de los manantiales, de nuestras represas. Bendice y santifica las nubes con las aguas que contienen, a fin de que todo se transforme en bendición y en paz. Preserva la vida y los bienes de todas las personas que habitan en el sur de los Estados Unidos. Danos la conversión, la paz, la santificación. Perdona nuestras culpas y líbranos de todo mal y peligro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Virgen Santísima, Señora nuestra de Guadalupe, te consagramos todos los habitantes del sur de los Estados Unidos, todas las personas que habitan en las costas del Golfo de México, así también como todas las personas que se unen a esta oración en cualquier parte del mundo, para que nos guardes, nos protejas, nos defiendas, como hijos tuyos que somos, ahora y por siempre. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.